¿Cuántos alaban esa gloria? Tengo que decir que ella se levantará en la resurrección de los padres para ser coronada en el cielo. Ahora, ¿qué nosotros podemos decir de nosotros? ¿Cuál es el reino que tenemos por deba? Nosotros estamos hoy aquí y mañana el aliento de vida de nosotros se puede ir. Podrá decir el predicador podrá decir la persona que amienda nuestro mortuario lo mismo que hoy hablamos de nuestra hermana. De la misma forma que yo hablo esta mañana y digo que esta mujer que fue, que sirvió a Dios de la manera que sirvió en el dolor yo la conocí a ella en dolor yo la conocí a ella cuando estaba enferma pero nunca me negó ninguna sonrisa ni le negó avanza Dios en la palabra del Señor yo también he estado en lugares y he tenido que hacer memorandos o memorandos que cuando me toca entregar esa persona no sepa dónde va en una ocasión en una ocasión estaba atendiendo una persona enferma de tuberculosis le di un culto en el hogar lo tenían alejado en un cuarto encerrado pero yo no podía ver desde el lugar donde estaba lo podía ver él podía escuchar la palabra y una vez terminó el culto entré a la habitación de ese hombre no estaba supuesto a hacer el hombre tenía tuberculosis pero como hombre de Dios el pastor tenía que entrar allí hacerle una pregunta ¿quieres estar a Cristo como salvador de tu alma? y me dijo no ¿quieres que ore por ti? no yo lo miré y le dije ¿sabes qué? como quiera voy a orar y me incliné y oré y cuando estoy orando por él él me tosía en la cara me tosía en la cara su aliento me daba en la nariz pero yo estoy orando por él salir de aquel cuarto al otro día el hombre muere atiendo voy a la funeraria atiendo el servicio cuando me toca ir al otro día al cementerio como siempre acostumbré llego primero y cuando voy acercándome al lugar donde van a poner la caja tuve que retroceder porque no vi fotos lo que vi fue tinieblas y oscuridad y mi corazón comenzó a malpitar el puente y tenía una familia que estaba esperando que el pastor sepultara a esta persona y dijera que esta persona iba a estar en los brazos del señor pero yo pude ver aquel lugar oscuro lleno de cilieblas que no podía bajo ninguna circunstancia decirle a nadie que aquel hombre tenía paz en su muerte alabándose a Dios para siempre no siempre hay paz en la muerte no siempre hay vida en la muerte la vida en la muerte es en Cristo y aunque la muerte la vida es eterna pero es una muerte el que muere en pecado vive en condenación eterna vivirá en condenación eterna hoy yo tengo que decir en esta mañana que el cielo está contento que la iglesia está contenta que la familia casillas está contenta que los hermanos y amigos están contentos porque hoy podemos decir que estamos en vención que estamos en corpuno con la gloria con la gloria con su muerte hubo paz alabado está el Señor para siempre que encontró a quien buscaba que encontró a quien ella creyó que encontró a quien ella predicó cuanto alaba esa gloria maravillosa tenemos nosotros que en esta mañana reflexionar en la vida que vivimos si nuestra vida agrada a Dios si el día que no estemos en este lugar y estemos igual a ella puede alguien decir hubo paz en su muerte puede alguien decir herido una corona pueda uno decir llegó a lo que se le prometió alcanzó las promesas del Señor yo creo que eso es algo que nosotros internamente tenemos que sublinar tenemos que pensar la muerte está detrás de la pared la muerte está detrás de esa pared alabado es el nombre del Señor y la vida en el Señor es eterna y es en paz en el Señor pero también hay un lugar de timidez y oscuridad para este lugar no se hizo ese lugar no se hizo para nosotros ese lugar no se hizo para los hombres no se hizo para las mujeres ese lugar no es para nosotros por eso estamos asegurando que nuestras vidas estén firmes en el Señor y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida todos los caminos dice Dios pero no todos llegan a Dios gloria a Dios no teman vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo vení ve el lugar donde fue puesto el Señor estaba vacío el lugar la tumba estaba vacía y luego para testimonio por cuarenta días estuvo manifestándose a sus discípulos y estuvo resucitado dando manifestación de vida de vida de vida de vida la vida que hoy nosotros sabemos alcanzaremos en un momento la vida que nuestra hermana hoy disfruta entonces déjame dar un aplauso fuerte Señor Señor de Dios ¡Aleluya! pienso que en este momento antes de finalizar y terminar este servicio debemos de reconsiderar nuestra posición pensar analizar nuestra vida dejar que el Señor ministre a nosotros que toque nuestro corazón y podamos nosotros reflexionar en si realmente vale la pena vivir sin Él vivir vivir sin la cobertura del Espíritu Santo de Dios vivir sin la esperanza de la vida no quimamos la vida hoy por vivirla la vida no es loca como canta Ricky Martin la vida es preciosa es preciosa y corta muy corta tenemos que disfrutar porque Dios nos está dando tenemos que disfrutar nuestros hijos disfrutar nuestra familia disfrutar el servirle a Dios no hay cosa más linda que servirle a Dios yo no cambio mi vida en el Señor por mí en el mundo como puedo cambiar en mi servicio a Dios porque Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno yo creo que un día recibiré también esa corona de vida tengo que luchar tengo que mantenerme fiel a Él tengo que mantenerme creyendo en su palabra tengo que mantenerme orando ayunando buscando el reino de Dios alabándose al Señor y cuidando con temor y temblor mi salvación porque un día al día yo quiero estar donde Yolanda está ahora alguien aquí le diga lo mismo alguien mira yo quiero estar donde Yolanda está donde hay un lugar como cantaba la hermana un lugar muy especial ese lugar donde el Señor hoy es el que recibe los pasos de nuestra hermana oh lo que dice el nombre no por supuesto en este lugar pero eso no es lo importante el cuerpo va al bordo de donde salió y el Espíritu va a Dios va a Dios y el alma como dije anteriormente es el que disfruta la vida Sanita decía alaba alma vía no va y no olvides ninguno de sus teneres hoy nuestra hermana hoy nuestra hermana disfruta de su amor usted no se decía mando en esta hora gloria al Señor gloria al Señor quisiera que si usted pasara y yaliza y cantara nuevamente ese himno que estaban cantando que lo cantaran gloria al nombre del Señor y que todos lo cantemos junto con ellas gloria al nombre del Señor y quisiera en esta hora mientras las jóvenes cantan pedirle a los hermanos a la familia que si alguno necesita que oremos en una oración especial por ustedes lo vamos a hacer vamos a orar por todos en un momento dado vamos a orar por cada uno de ustedes pero si hubiera que alguna persona si hubiera que alguna persona en esta mañana que desea que se haga una oración especial que pueda decir en esta mañana sabes que yo no tengo mi salvación seguro es más yo no he recibido a Cristo nunca como mi salvador personal y yo quisiera en esta mañana recibirlo yo quisiera en esta mañana regalarte una oración de salvación una oración que pueda transformar tu vida para siempre que este día se marque tu vida como el día más especial que tú mismo te regales la bendición de recibir al Señor como salvador personal de ti si Dios es con nosotros quien contra nosotros el Señor está en este lugar y hay un lugar especial todo lo cantemos aleluya donde yo quiero medita en este momento medita cierra tus ojos cierra tus ojos y medita en el Señor la prueba me encuentre tu mano me sostendrá que decidí no llegar yo quiero pedir a los refieres a nuestra hermana Mayra a nuestra hermana eh a mi hermana que pasen vamos a hablar con la familia lo ven lo ven al Señor con la vida como el hermano pastor yo no quiero cantar que hay un lugar donde yo habrá sin un adiós y ya no se me lleva con lo habrá con toda alegría sins y adoración todos días purás no se senate adoración ni aso y nueva todo habrá No soy alegría, mi amor a Dios, porque en un lugar no me faltan, mi amor a Dios, que te digas en vida, que te digas en una bendita, mi amor a Dios, porque en un lugar no me faltan, mi amor a Dios, y a mi adoración revela que a sus vidas Señor revela que a sus vidas Señor Santo de Dios que no pueda encontrar en ti que no pueda encontrar en ti que no pueda encontrar en ti y antes de mi y antes de mi y después 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 de mi Amén. con orgullo y alegría, ya adorá a Dios. Gracias, gracias,حمroots. Gracias, 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 gracias,そして bella, gracias, тебя, enseñanza, redacta, Por dos años no soy alegría, mi adoración, porque hay un lugar donde no habrás mi volación, ni tanto ni alegría, mi adoración. Por dos años no soy alegría, mi adoración, porque hay un lugar donde no habrás mi volación. Aleluya. Aleluya al Señor. Quisiera que en este momento, sentase un minutito amado. No sé si nuestro hermano Luis quiere pasar. Gloria al Señor expresara alguna palabra a algún miembro de su familia, de sus hijos. Está el momento de ustedes. Gloria al nombre del Señor con libertad y gloria al Señor para siempre. Entonces estás sufriendo sin bajado. Todas las personas que trabajaron con ella, las personas de la iglesia más allegadas a ella, tuvieron que ir a ver aquí en casa. Sabemos, ya todo el mundo lo ha dicho, se predicó, el manager está en el mejor lugar. Y lo que le hubiera decir, ella batalló. Batalló como una campeona. Como me dijo mi compadre, no fue tu padre que te hicieron nombre, fue tu esposa. Ella fue la que me hizo padre. Empezamos y tenía 19 años, era relativamente un niño. Y me dio 28 años, maravilloso. Mi cara es el más corto, el más profundo de mi corazón. Y quiero tomar un pequeñito segundo para darle las gracias a Luis Mari, que realmente se fuertó como una campeona. Estuvo con ella en los finales desde que llegó de Puerto Rico, 10, 12, 14 horas al día. Y no es que le agradezca menos a los demás. Es que ella tiene dos niños pequeños y la verdad es que sacó de donde no había. Realmente no sé qué más decir, porque ya prácticamente todo el día no todo. Yo hoy día era maravilloso. Ella se ganó a la gente, no le conocía enemigos. Y como todo el mundo dice, con su sonrisa y con calma, se hacía con la gente lo que quería. Se hacía conmigo. Y lo que tengo es agradecimiento para la iglesia, para ella, para mi familia, para mis hijos. Se han portado como unos campeones. Love you guys. Conte paramos mejor. Tú y yo no dale. Se han portado como unos campeones, la verdad es que sí. Y ya yo le dije a él, ya mis hijos, que solamente nos queda un camino para volverla a ver. Ya sabemos dónde ella está. Ella está en la madre de todo. Ella no se fue, ella está en la madre de todo. Y lo más de todo es que sabemos dónde está San Juan Juan el camino para volverla a encontrar. Love you guys. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por la oportunidad, doctor. Gracias a la hermana Evelyn. No quería dejarla pasada. Gracias a un millón. La verdad es que gracias. Gracias a ti, Luis, por permitirnos seguir. No sé si no hay decisión, peca. Si será pasando lo de los muchachos. Ven. Y te hagan un reací. Y tú no vienes. Obvio, papi. ¡Aleluya! 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 Vamos a ponerle a la hermana que más. Ya nos vamos, amados. Son bien tímidos estos muchachos. Vienen las familias. ¡Guau! ¿Qué más puedo decir de mi hermanita? Que ya no haya dicho, ¿verdad? Siempre la voy a recordar porque desde que llegó a la familia, ella nos trató con mucho amor, se dio a ganar el corazón de nosotros. Tanto así que mis padres la han llorado como si hubiera sido hija nacida de ellos. Su familia, lo que sería su familia política, en Puerto Rico, también. Yo sé que ellos todos quisieran, ya yo te lo he dicho a mi hermano, ellos todos quisieran estar aquí. Estoy hablando de primos de nosotros que quizás que la han conocido y compartieron con ella, pero quizás no tanto como los otros. Pero tanto, tan grande es el amor que ella pudo cautivar de la gente, que no importa ahora que fueran 20, 28, 30 años o 5 minutos, el que la conoció y sabe, pues le ha tocado. Porque verdaderamente nosotros la amamos. Y la amaremos siempre. La amaremos siempre. Y como dijo mi hermano, sabemos cuando la vamos a volver a ver, porque gracias al Señor creemos en Él, le hemos creído, conocemos el camino como llegar a volver. A ver. A mi hermano. Y yo prefiero decir she's my sister-in-law que decir cuñada because sister is what she is for me and for my family. Mi tía, mi sobrino, todo. She's she's castellar. And that's what she will be. So. bien, amados, queremos informarle que las cenizas de nuestra hermana van a ser llevadas a Puerto Rico. Y Puerto Rico es que va a ser sepultada porque los hermanos siempre nos van a preguntar por el nombre del Señor. La mamá de Luis está aquí. Usted bendiga mucho, hija. es un placer conocerla, es verdad que sí. Cuando se vaya sepan que sus nietos y su hijo quedan buenas para nosar. Amén. Bien, amados, nos vamos. Gracias a todos los hermanos y a alguna visita que está aquí que no vino con la familia que solamente vino al culto a hablar y conmigo que te pudiera y reconocerle que haya estado con nosotros aquí. Y usted bendiga mucho. Allá veo una manita, veo dos manitas de honestidad. Denme un aplauso a esas visitas que estuvieron con nosotros también. Mucho gabino. El martes, el martes, iglesia local, la iglesia local, los miembros de la iglesia local en plena comunión, gloria al Señor, tenemos en la iglesia de aquel lado tenemos la asamblea de la iglesia, vamos a estar teniendo los informes estadísticos, financieros y bueno, la asamblea del año, gloria al nombre del Señor, el martes a las 7 de la noche. Así que venga temprano, pregues sus preguntas, anótelas, gloria al nombre del Señor. Estoy rápido, estoy en 1-2-3, vamos a estar el martes, el martes vamos a estar en la asamblea, así que no se quede los hermanos, especialmente los hermanos que son miembros de la comunión, vamos a decir, porque vamos a decir para estar, yo estoy aquí, yo no sé si soy miembro, por eso yo, aquí no hay tarjetas de miembro, eso se dejó de dar hace tiempo, alabado sea el nombre del Señor, pero toda persona que misma y ofrenda en la iglesia, que trae sus tiengos al alfolí y que su nombre está escrito en el libro de los diezmos, usted va a estar aquí, y usted puede venir y preguntar y estar parte de la asamblea, si usted no es parte de los que ofrendan y diezman en la iglesia, pero usted es parte de la iglesia, si usted quiere estar, usted se siente, venga, no le vamos a decir que no venga y comparta con nosotros el próximo martes a las siete de la noche, así que, gloria al Señor, nuestra hermana Lule ya está preparada con el informe, nuestra hermana Bisa está enfermita, no sé si ella va a poder estar para dar el informe estadístico, pero sí, como quiera lo vamos a estar dando, así que, gloria al Señor, nos vemos el martes, amado, esta noche hay culto, predica Obed Fernández, quiero que es el que va a predicar esta noche, ¿verdad? Obed Fernández lo predica esta noche, así que, puesto de pie, amado, Dios me les bendiga mucho, gracias a la familia, realmente a todas las visitas, nos vamos a despedir a nuestros hogares en esta hora, véase con mucho cuidado por ahí, los hermanos casi ya no tienen que irse, inmediatamente pueden quedarse, compartir, hablar, y pasar un momento más aquí, no hay prisa ninguna, mis hijos, gloria al nombre del Señor, muchas bendiciones, o pedimos a nuestra hermana Juanita que pase por aquí, nos despida, en oración a nuestros hogares en esta tarde, gloria al Señor. Adorado Dios, Dios y eterno Padre celestial, en este momento, Dios amado, una vez más llegamos ante tu santa y bendita presencia, Dios, y te damos gloria y honra, Dios, por todo lo que se ha hecho en este lugar, en este día, Dios mío, que primeramente ha sido para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre, gracias, oh Dios, por cada una de las personas que han estado aquí presentes, oh Dios, y aunque ha sido, oh Dios mío, un servicio, oh Dios mío, diferente al que damos, oh Dios, los domingos, oh Dios, pero creemos que tu santo espíritu, oh Dios, ha estado en medio nuestro, oh Dios, y que si alguna vida, oh Dios, vino necesitada en este lugar, oh Dios, tú hayas, oh Dios, tocado, Dios mío, cada una de sus vidas, oh Dios, por todo lo que aquí se ha hecho, Dios amado, y que podamos reconocer, oh Dios, que sin ti nada somos y nada podemos hacer, Dios amado, una vez más te pedimos, oh Dios, el consuelo, Dios, para toda esta familia y a estos amigos, ahora te imploramos, oh Dios, que tú nos lleves a nuestros distintos hogares, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias Señor, amén, y amén, y el pueblo de Dios dice, amén, Dios les bendiga a ti. Amén.